Posteriormente, el síndrome de dificultad respiratoria, que se da por falta de la sustancia surfactante, por lo mismo de la inmadurez pulmonar. También tenemos displasia broncopulmonar, hipotensión, hemorragia intraventricular, hipotermia, anelmectericia infantil, hipoglucemia y mayor riesgo de infecciones. En el, como por ejemplo, septicemia. Y por el otro lado, a largo plazo tenemos que hay posible parálisis cerebral infantil y retinopatía del prematuro y también algo muy importante que mencionan, es el mayor riesgo de padecer asma. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a pasar con la ruptura prematura de membranas. Siguiente, por favor. La ya de práctica clínica menciona que la ruptura prematura de membranas es la pérdida de la continuidad de las membranas amnéticas con salida del líquido amniótico transvaginal que se presenta antes del inicio del trabajo de parto. Van a existir dos categorías y la primera es la ruptura de membranas a término que esta ocurre después de las 37 semanas de gestación. Y la segunda es la ruptura de membranas pretérmino que va a presentarse antes de las 37 semanas de gestación y esta a su vez se va a clasificar en tres. La primera es previable que va a ser igual o menor a 23 semanas. La segunda es remota del término que va de las 24 a las 32 semanas. Y por último, cercana al término que va de las 33 a las 36 semanas. Siguiente, por favor. En epidemiología, nos dice que la ruptura prematura de las membranas antes de iniciar el trabajo de parto va a ocurrir entre el 3 al 15% de todos los embarazos. Aproximadamente del 23 al 33% de todos los nacimientos prematuros van a estar asociados con la ruptura prematura de membranas. El trabajo de parto y parto espontáneo va a ocurrir dentro de las 48 horas en el 90% de los casos de ruptura prematura de membranas. La ruptura prematura de membranas va a presentarse entre el 2 al 3% de todos los embarazos, pero esto va a estar asociado un 20% con todas las muertes perinatales. Y por último, la frecuencia de la ruptura prematura de membranas en México se va a encontrar entre el 10 al 20%. Siguiente, por favor. En los factores de riesgo, como ya lo mencionamos, el primer factor de riesgo va a ser haber presentado ruptura prematura de membranas en un embarazo anterior. También algunos estudios epidemiológicos y clínicos nos demuestran que puede haber infecciones del tracto reproductivo materno como vaginitis bacteriana, gonorrea, clamidia o coronionitis oculta. Los segundos van a ser los conductuales que puede ser tabaquismo, abuso de sustancias y el estado nutricional de la madre. El tercero van a ser complicaciones obstétricas que puede ser embarazo múltiple o polidramnios. Y por último tenemos los cambios ambientales que este puede ser la presión barométrica. Las infecciones van a ser el factor etiológico primordial en esta patogenia porque algunos microorganismos van a producir colágenas, mocinazas y proteasas que esto van a debilitar al apnios y al corión y esto conduce a la ruptura prematura de membranas. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco más de su patología, es importante saber que están compuestos principalmente las capas de la membrana que encontramos en el apnios y el corión. El apnios, como sabemos, va a contener el líquido amniótico y tiene principalmente cinco capas. En esta, la primera, vamos a encontrar el epitelio amniótico que va a estar más cercana al feto. Y sus células, lo importante de estas es que van a secretar colágeno tipo 3 y 4. Igual en la segunda capa encontramos a la membrana basal, la capa compacta, la capa fibroplástica y por último la capa intermedia y esponjosa. Aquí no nos vamos a detener tanto porque se va a explicar un poco más en la fisiopatología. Pero lo importante de aquí es de que, como lo vemos en la siguiente, estas capas o el apnios va a estar compuesta principalmente por colágeno. Esta le va a dar una propiedad elástica y su fuerza tensil, principalmente por la enzima colagenasa. Y bueno, esta actividad de esta enzima va a aumentar la actividad a medida que se acerca al trabajo de parto. Lo que nos dicen en los recuadros azules, para enseñar el esquema, en los recuadros azules, que serían estos, son los principales causantes de lo que nos va a provocar una ruptura prematura de membranas. Lo que también se mencionaba en el parto prematura. Pero de manera en general lo que nos dice es de que esta distensión de membranas y la disminución de las fuerzas tensiles de estas va a estar provocada por una debilitación generada. Esto porque ya lo vimos por las contaciones esterinas o el estiramiento repentino que tiene, o un sobreestiramiento, como ya lo vimos, que sería el polidramio, y el balazos múltiples. Bueno, también nos dice que podemos encontrar defectos localizados. Estas membranas pueden presentar un debilitamiento estructural y así es susceptible ante las presiones que va a tener durante el trabajo de parto. También nos dice que en estos mismos defectos localizados puede relacionarse a efectos multifactoriales, ya sea como factores bioquímicos, fisiológicos, patológicos o ambientales. Bueno, con respecto a la degradación del colágeno extracelular, aquí lo que más se relaciona es que va a haber una falta de desequilibrio entre los factores de degradación y síntesis de matriz extracelular. Que esto nos va a llevar a la degradación de colágeno y así a la apoptosis celular. Algo muy importante son estas dos enzimas, que es la MMP, que son metaloproteinazas. Estas van a depender de zinc y son capaces de degradar la matriz extracelular. La otra enzima importante va a ser las TIMS, que estas van a ser inhibidores tisulares de la metaloproteinaza. En cuestiones normales o en lo normal podemos encontrar que las MMP van a estar disminuidas y estas vamos a encontrar las aumentadas. Sin embargo, en el trabajo de parto los papeles se van a invertir, por decirlo así, en donde los metaloproteinazas que van a degradar la matriz extracelular van a encontrarse en mayor cantidad para así degradar las membranas y producir el trabajo de parto exitoso. Otro factor importante serían los efectos que tienen los estrógenos y como la progesterona y el estradiol, que estos van a reducir los niveles de estas metaloproteinazas y van a aumentar lo que serían las TIMS. Además, que van a tener una capacidad para disminuir las colagenazas, que van a disminuir a su vez el factor tensil de estas fibras elásticas. También algo muy importante que cabe mencionar es que pueden disminuir la capacidad contratil del miometrio. Y bueno, como lo vimos también en el parto prematuro, las infecciones del tracto general van a ser muy importantes. Esto, ¿por qué? Porque van a producir un aumento de los factores proinflamatorios. Asimismo, también nos dice que va a ser como una actividad en cadena donde van a activar modositos de la desisba. Y algunas de estas citocinas van a activar lo que sería prostaglandinas, como lo vemos aquí. Y de esto van a iniciar la secuencia de inflamación, provocando apoptosis y de nuevo la ruptura de membranas. ¿Tienen alguna duda hasta aquí o algo que quisiera que repitiera? ¿Puedes nada más repetir lo de las metaloproteínasas? O sea, ¿cómo se llaman? Bueno, más bien, ¿qué es lo que se llaman? Lo que hacen de manera normal. Ok. Tenemos esta de color rosita que se va a conocer como metaloproteínasas de la matriz extracelular. Ok. Esta es su función. Va a tener que... Va a ser capaz de degradar la matriz extracelular. Y para que esto no suceda de manera brusca o repentina, está su inhibidor, por decirlo así, que van a ser estas de color amarillito. Esta se va a conocer como inhibidor tisular de las metaloproteínasas. Y en cuestiones normales, por decirlo así, en la gestación vamos a encontrar que estas de rosita, las metaloproteínasas, van a estar sus concentraciones reducidas. Eso quiere decir que las... Que esas de color amarillito, los inhibidores van a estar aumentados. Ok. Y cuando se entra en el trabajo de parto, ¿qué vamos a necesitar? Que se degrade más la matriz extracelular y se pueda romper esta membrana. Es por eso que vamos a aumentar lo que son las metaloproteínasas y se va a disminuir esta cantidad de los inhibidores. Ok. ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, muchas gracias. Sí. Ok. En cuestión del diagnóstico, mencionaban varios métodos y algunas de las guías de práctica clínica mencionaban técnicas que ya no se usan, como la maniobra de Valsalva. Pero traté de resumirlas de manera más entendible. Bueno, el diagnóstico, entre todos estos que vamos a encontrar de una historia sugestiva de ruptura prematura en membranas, más especuloscopía, más pruebas adicionales, como sería la nitracina y las pruebas de histolografía, van a tener una exactitud aproximadamente del 93.1%. Ok. Con respecto a la historia clínica sugestiva, vamos a vigilar los datos de coriominionitis, que como ya lo mencionó nuestra compañera, en parto prematuro vamos a encontrar signos como la temperatura mayor a 37.8 centígrados, así como secreciones vaquinales vétidas, leucocitosis, taquicaria fetal e hipersensibilidad uterina. Aquí lo que se recomienda y que veremos más adelante es que hay que vigilar durante cada 12 horas. Después tenemos que va a estar ayudada de la especuloscopía. Esta va a ser una prueba diagnóstica armada que consiste en introducir un especulo estéril en la cavidad vaginal para ver el cervix y la vagina. Algo importante que nos muestran o que nos refieren es de que este examen debe ser con un especulo húmedo y no lubricado, ya que las muestras vaginales que se obtengan van a estar contaminadas por el propio lubricante. No, debe ser un especulo seco. Especulo seco para que sea más confiable la prueba. Si hay salida de líquido por el cervix, pues este especulo se va a mojar o se va a acumular líquido en el fondo de saco posterior. Y sí, o sea, hay que evitar la lubricación con geles porque puede producir un especulo mojado o un espejo vaginal mojado que nos va a dar una falsa creencia de que tenemos una prueba positiva. Al hacer la especuloscopía sin lubricante, ¿qué observamos o qué realizamos para valorar si realmente hay ruptura de membranas o no? A la salida del líquido admiótico o el cáncer cervical. ¿Y qué prueba se le puede realizar? Si no observamos que hay salida de líquido. ¿Es la prueba de pol o que es polvértica al máximo? ¿Qué igual es para mí? Ya lo habías mencionado, dijiste lo de la maniobra de Valsalva. Así es. Es la maniobra de Valsalva. Al colocar el especulo, y ya muchas veces hubo gran cantidad de salida de líquido, que refiere a la salida incluso que le escurrió por las piernas, que no olía a pipí, que no tenía relación con la micción, pero pues que la presentación o el producto hace el efecto de válvula y está tapando la salida de líquido, lo que hacemos es pedirle que haga una maniobra de Valsalva, que es toser o pujar, y entonces eso puede hacer que haya salida de líquido, y nosotros observamos, por la especuloscopía, la salida de líquido, ¿sí? ¿A qué olor? Incluso algunas pacientes se refieren que huele a qué, y que te hace sospechar, pues el líquido amniótico. ¿A qué olor? ¿A qué olor? Así es. ¿Dóctor, como te llamas en la tabla, me quedo duda porque no sabía si estaban recomendados o no, porque la guía de práctica clínica dice que ya no se recomienda, pero en la de 2015 me parece que todavía estaban recomendadas. ¿Y cuál es la última guía de práctica clínica? La de 2017, pero ya no se menciona. Al hacer el tacto, o sea, ya no se recomiendan al hacer el tacto, pero con la especuloscopía sí se puede hacer la maniobra de Valsalva, ¿sí? Ok. Si aún así no hay salida de líquido evidente por el cervix, al hacer la maniobra de Valsalva en la especuloscopía, por eso están de las flechas, por eso ahí de tu imagen, apóyate de tu imagen, ¿sí? Historia clínica sugestiva de RPM. Si todavía con la historia clínica sugestiva de RPM no tenemos el diagnóstico, agregamos una especuloscopía. La especuloscopía para valorar la salida de líquido, con la maniobra de Valsalva. Si ya hay salida de líquido evidente, ahí nos podemos quedar en el diagnóstico y ya se corrobora. Si todavía tenemos duda, porque hay cervicobaginitis, porque hay mucho moco, si tenemos la duda de que realmente fue una salida de líquido, o que tenga rupturas membranas, hacemos lo que sigue, la prueba de nitracina, ¿sí? Y ya después, si aún todavía tenemos duda, hacemos la cristalografía. Sí, Gale. Bueno, como dijo el doctor, la prueba de nitracina va, vamos a utilizar una tira reactiva, donde va a cambiar de color. Esta va a estar, o va a presentarse este cambio, cuando se encuentre con un pH mayor o igual a 7. Recordando que el pH vaginal, lo vamos a encontrar en valores de 4.5 a 6, y el líquido atméutico, si hay presencia de este, lo encontramos de 7.1 a 7.3. Es por eso que la tira cambia de amarilla a azul. Y bueno, también nos, bueno, la bibliografía refiere que esto podría dar falsos positivos, cuando existe sangrado transcervical, semen o infecciones. Y ya por último, está la cristalografía, que este va a ser, nos va a decir, o vamos a colocar una muestra de líquido amniótico, ya sea del fondo del saco posterior vaginal, que es el que más se utiliza, es tenido en una lámina, y secado al aire. Y bueno, estas cristalizaciones de electrolitos, van a dar imágenes como de patrón similar a hojas de lecho. Eso, por esa misma característica, también se conoce como efecto de arborización, como lo vemos en la imagen. Bueno, también vamos a tener, este, estudios complementarios, como sería el ultrasonido, en caso de duda, y la presencia de oligotriámeos. Esto, como ya lo habían mencionado, tenemos que recordar que el máximo, volumen de líquido amniótico que encontramos, es en 800 mililitros a un litro. Esto va a encontrarse de las 32 a las 36 semanas de gestación, y se va a ir reduciendo de acuerdo al, al término del parto, que podemos encontrarlo en 600 mililitros. Y bueno, este líquido se va a medir por ecografía, y es lo que vamos a encontrar, como dos formas, lo había leído, lo que es el índice del líquido amniótico, y lo que se conoce como polvertical máximo. Aquí es importante, porque también lo vamos a utilizar más adelante, para el tratamiento. Y bueno, Polvertical, no es pol, Polvertical máximo, perdón. Y se va a medir, este, en las áreas más profundas del útero. Esta nos dice que debe de localizarse, en, en, en una visión transversal del útero, y debe evitarse los puls periféricos, que es el que encontramos, el fúndico, el polo inferior, o los laterales. Y bueno, de aquí, los valores importantes, es que si el, el, el pul vertical máximo, es menor a dos centímetros, sospechamos de oligodramios, o confirmamos la presencia de oligodramios. Y si es mayor a ocho centímetros, vamos a, confirmar el poligramios. También encontramos, que se puede practicar la miocéntesis, y esta es principalmente, para detectar infecciones subclínicas, antes de presentar datos, clínicos sobre este. También nos van a ayudar, para valorar, valorar la maldurez pulmonar, y, asimismo, podemos hacer el estudio bacteriológico, de líquido amniótico. Algo muy importante, es que no se va a recomendar, de rutina, ya que tiene, este riesgo de ruptura prematura, de membranas, del uno, a uno, dos por ciento. Y bueno, con respecto a la miocéntesis, también nos decía, que una prueba de oro, para hacer el diagnóstico, de infección, y trasmiótica, podríamos ocupar el cultivo, de líquido amniótico. Pero este ya no se usa, por, bueno, si se usa, pero no es de primera línea, para realizarlo, porque los estudios, tardan o, tardan en dar resultados. Por eso se, utilizan detecciones más rápidas. Y bueno, también tenemos, el perfil, el perfil, biofísico fetal. Esto nos va a ayudar, para predecir la infección, intradominal, y sepsis neonatal. Esta se va, a utilizar, en menor o igual a siete, siete de las últimas, veinticuatro horas. Y bueno, si esta se, la asociación con sepsis, se van a dar, este, un, van a indicar, sepsis neonatal temprana, o infección, intradominal, clínica subclínica. Y los parámetros que se ocupan, como ya lo habíamos visto, es el movimiento respiratorio, los movimientos fetales, el tono fetal, el líquido admiótico, que se va a medir, como anteriormente dije, por el pool mayor, este, de dos centímetros, y la prueba sin estrés. Ok, bueno, ahora vamos con el tratamiento. Este, pues, antes de, de dar un tratamiento, debemos de tener en cuenta, ciertos factores, para, eh, un tratamiento adecuado, de la paciente. Aquí tenemos, eh, la edad de gestación, en el momento de la ruptura, la valoración del bienestar fetal, la presencia de contracciones perinas, la probabilidad de, coriamnionitis, y la cantidad de líquido admiótico, alrededor del feto, y el grado de madurez fetal, que es más o menos, algo que ya explicó, este, Chiara. Y, bueno, eh, vamos a tener que, el tratamiento, es farmacológico, y no farmacológico. En el farmacológico, eh, se va, bueno, vamos a hablar de, la, la antibiótico terapia, la administración de corticoesteroides, cólicis, y manejo, eh, conservador. Siguiente, por favor. Y, bueno, el beneficio de la, la antibiótico terapia, eh, profiláctica para el esteptococo del grupo B, es, pues, muy conocido, pero la, bueno, la profilaxis intraparto, debe ser iniciada en toda paciente, eh, con cultivos para esteptococo del grupo B, eh, positivos durante el embarazo, y durante cultivos desconocidos. Entonces, aquí, las opciones terapéuticas, eh, que incluyen, es penicilina, de 5 millones de unidades, eh, bueno, por vía intra, intravenosa, seguido de 2.5 millones de unidades, y estas se van a administrar cada 4 horas. También, por el otro lado, eh, va a haber anticilina, de 2 gramos, igual por vía intravenosa, seguido de 1 gramo, cada 4 horas. Y, de, también vamos a tener eritromicina de 500 miligramos, eh, de igual manera, intravenosa, pero esto se va a administrar cada 6 horas. Y, también, aquí, la guía de práctica clínica, nos menciona que si la paciente es, eh, alérgica a la penicilina, se puede administrar cefasolina, y, bueno, estas serían 2 gramos en, igual en, por vía intravenosa, seguido de, de 1 gramo, pero esta, eh, va a ser cada 8 horas. Y, bueno, por el otro lado, eh, tenemos la terapia antibiótica, y nos dice que esta combinada ha sido, no, regresale, por favor. Este, que esta ha sido recomendada en el manejo conservador de la ruptura prematura de membranas, y, bueno, su meta, su objetivo, es prevenir o tratar la infección ascendente intrauterina, eh, con el objetivo, de, eh, prolongar así el embarazo, y disminuir la infección materna, y, y, neonatal. Y, bueno, esta, eh, nos dice que, bueno, la terapia antibiótica, nos, nos dice que, mejora el pronóstico neonatal, reduciendo el, el riesgo de síndrome de distrés respiratorio. Y aquí vamos a tener que se va a administrar ampicilina a 2 gramos por vía intravenosa, más eritromicina de 250 miligramos, igual por vía intravenosa, esta se va a administrar cada 6 horas, por, eh, 48 horas, seguido de amoxicilina de 250 miligramos, más eritromicina de 250 miligramos, esta va a ser vía oral, y va a administrarse cada 8 horas, por 5 días, y, eh, la crindamicina de 600 miligramos, esta igual va a ser por vía intravenosa, más gentamicina de, por 4, va a ser 4 miligramos por kilogramo por día, por 48 horas, esta va a ser seguida de clindamicina de 300 miligramos, pero esta va a ser por vía oral, cada 6 horas, más gentamicina de 2 miligramos por, eh, kilogramo por día, pero esta va a ser de, este, por vía intramuscular, y va a ser cada 12 horas, por 5 días. Y, bueno, también, eh, nos dicen que la, ay, por favor. Nos dicen que la administración de los corticoesteroides en los embarazos pretérminos con ruptura, eh, prematura de membrana, ha demostrado reducir la incidencia de, en el síndrome de distrés respiratorio, hemorragia intraventicular, y enterocolitis necrotizante, ay, sin incrementar el riesgo de la infección materna, eh, eh, bueno, materna y, 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 bueno, aquí nos dice que se utiliza betametasona de 200 miligramos, esta va a ser por vía intramuscular, se va a administrar cada 24 horas, y van a ser, eh, sus dos dosis. O, eh, también de exametasona de 6 miligramos por vía intramuscular, esta va a ser cada 12 horas, por, eh, y, bueno, van a ser, van a ver cuatro dosis. Y, bueno, aquí, eh, hay como una controversia, por así decirlo, en el uso de, eh, la topólisis en el embarazo, por igual ruptura prematura de membrana, eh, sin embargo, si hay evidencias, eh, que han demostrado su utilidad en periodos cortos de tiempo, aquí la, la guía de práctica clínica lo maneja más o menos de 48 a 72 horas, y, bueno, durante la administración de corticosteroides, eh, donde se ha visto, eh, pues, grandes evidencias, ha sido en el manejo, eh, conservador. Siguiente, por favor. Ahora, les voy a hablar sobre, eh, tratamiento no farmacológico. Bueno, aquí este, igual va a tener, eh, los criterios de inclusión, y, eh, algunos de estos son, la ausencia de datos clínicos y de laboratorio de cosinfección. También vamos a tener ausencia de trabajo de parto, eh, así como bienestar fetal con un perfil biofísico igual o mayor a 8 centímetros, que es lo que había, este, platicado Kiara. Un pool mayor de líquido amniótico, eh, mayor de 2 centímetros. También aquí vamos a encontrar ausencia de malformaciones fetales congénitas incompatibles con la vida. Y también ausencia de enfermedades maternas con inmunosupresión o tratamiento con esteroides. Siguiente, por favor. Ya por último, en las complicaciones, se pueden presentar infecciones en la madre, como coriofnionitis, o en el regime ácido, como sepsis, o en ambos. También la presentación va a ser anormal, la presentación de feto va a ser anormal, también puede presentarse desprendimiento prematuro de placenta, o puede aumentar el riesgo de hemorragia intraventricular, y esto a su vez puede causar un trastorno del neurodesarrollo. Siguiente, por favor. Y en la ruptura prematura de membranas prolongada a menor de 24 semanas de gestación, aumenta el riesgo de deformidades en los miembros, como posición anormal de las articulaciones, o hipoplasia pulmonar por disminución del diagnóstico. Siguiente, por favor. Y ya, todo de nuestra parte. Bien, ¿dudas, preguntas? Doctor, entonces el full nada más va a medir como la cantidad de líquido amniótico para ver si hay poligo o oligodramios. Así es. Tiene más de la medición de una ventana única, o pool. Ajá. y ya nada más con eso, este, si tiene más de dos, de 20 milímetros, es que hay todavía una cantidad considerable en el producto, si ya tiene menos de dos, pues que ya hay pérdida de líquido corroborada, más con los antecedentes de la heterogénica y la exploración física. Gracias. Pero no es tanto como un estudio diagnóstico, sino más que nada es un estudio complementario para valorar la cantidad de líquido que todavía contiene, todavía tiene el producto para, de acuerdo a las semanas de gestación, valorar si, si todavía hay una buena cantidad de líquido, pues ofrecerle la maduración pulmonar, antibióticos, y esperar a que funcione, mientras no haya datos de infección de coriomnoitis, este, esperar a que funcione el, en la maduración pulmonar, utilizar antibióticos profilácticos, y así evitar el riesgo de distrés respiratorio cuando el producto ya tengamos que interrumpir el envase. Gracias, doctor. Sí. ¿Qué más? ¿Nada más? Ya no hay nada más en el equipo. Nada más nos falta nuestra actividad. A ver. Este igual.